Creo que yo misma soy un elfo Si lo soy, si lo soy, soy un elfo Y no veáis el trabajo que he tenido toda esta semana Repartiendo regalos, cocinando Y hoy continuamos con las recetas de Navidad Vamos a preparar un carbón de azúcar Sí, como aquel que nos ponían en la noche de reyes Por habernos portado no muy bien O que al final nos encantaba aunque nos hubiésemos portado bien Es muy sencillo, solamente lo vamos a poder hacer con TM6 Con su función de puntos de azúcar Y en cocina guiada Os recuerdo que estas funciones no se pueden utilizar en cocina manual La receta se llama carbón de azúcar Y la podéis ir pensando para prepararla Y entregársela a los niños en la noche de reyes O también podéis utilizar el dulce resultante Que después veréis Para adornar otro tipo de repostería Para poner un tronco de Navidad troceadito Hace muy bonito Y bueno, simplemente hay que hacerlo con muy poco tiempo Con una preparación muy corta Antes de la entrega Porque es azúcar Y al final, dependiendo del sitio donde estemos Con la humedad se puede disolver y estropear Luego os explicaré como lo podemos conservar un poquito más Para ello vamos a necesitar 35 gramos de azúcar glass La he preparado antes Simplemente pulverizando 10 segundos a velocidad 10 Como siempre Unas gotitas de zumo de limón 10 gotitas de zumo de limón 5 gramos de clara Empezamos aquí también De clara de huevo Colorante En principio color negro Pero yo le voy a dar un toque divertido En navideño Haciendo carbón De color verde Tengo un colorante en gel De color verde Y después necesitaremos 300 gramos de azúcar Normal Y 60 gramos de agua Un molde Si es de metal O con teflón Podéis ponerlo con papel de horno Lo cubrís con papel de horno Yo en mi caso Lo voy a usar Un molde de silicona sin más ¿Vale? No hace falta que lo formes Y vamos a empezar Muy bien Pues empezamos La receta Cargón de azúcar Muy bien Esto ya lo tengo hecho Que ya tengo pesadas las cosas Muy bien Y lo que vamos a hacer es Añadir El limón al azúcar glas Las gotitas de limón La clara Voy a remover Hasta que me quede Un glaseadito ¿Vale? Así Tiene que quedar Espesito Tiene que quedar espesito Pero que me incorpore bien El azul Voy a añadir ahora El colorante Sabéis que esto es muy pringosillo Tened cuidado Mancha un montón Como os decía Voy a poner colorante verde Pero si queréis que sea El auténtico carbón de reyes Colorante negro Vamos a poner aproximadamente Así Como después Se va a diluir En el resto del azúcar Va a quedar bastante Más claro Disolvimos bien Mezclamos bien Y voy a Continuamos Mezclado Os recuerdo que estas recetas De cocción de azúcar De puntos del azúcar Requieren que las cantidades Que utilicemos sean justas Que no haya mucha variación Porque si no No van a funcionar Bien Ya tengo preparado mi molde Y voy a poner El azúcar 60 Vamos a poner agua Y Es muy fácil Solamente hay que Leer Y seguir la receta Y Voy a poner la tapa Así Y Como veis Va a estar 4 minutos 40 segundos Temperatura máxima 160 180 Lo gestiona El propio Thermomix Y simplemente Iniciar Puntos de azúcar Bueno Acaba de terminar Pulsamos el botón De siguiente Y nos dice Que inmediatamente Lo que tenemos es El azúcar Diluido totalmente Inmediatamente Incorporamos El glaseado Alrededor de las cuchillas Y con la espátula Removemos Hasta que Se unifique el color Y esto está empezando A hacer Espumita Está Haciendo Como una efervescencia Ya está Ya tengo aquí El color Hasta que vuelva a bajar Y ahora Espere un momento Sin remover Y cuando empiece A subir de nuevo Vierte inmediatamente En el molde preparado Muy bien Pues vamos a esperar Un segundito Y ya Lo vamos a echar ¿Veis? Está subiendo Así que Voy a echarlo Ya en el molde ¡Uf! Mira Como se está poniendo Bien Ahora lo dejamos aquí Y rápidamente Quitamos Esto es importante Quitar El borde Lo que nos queda En el borde Y vamos a hacer Pre-lavado Para que nos quede esto Perfectamente limpio Un litro de agua Una ruta de faidi ¿Veis? Para que me cierre bien Es importante Que saquemos la tapa Un litro de agua Colocamos el cubilete Y ya nos ponen El pre-lavado Directamente Y arrancamos Pues ya tenemos El carbón Frío Lo he sacado del molde Y bueno Pues como veis Lo troce un poquito Clash, clash, clash Simplemente Ya tenemos Carbón Y azúcar Estupendo Para hacer un regalo Podemos decir Que es carbón de elfo En vez de ser Carbón de reyes ¿Eh? Creo que este carbón Es de elfo Y antes de nada Vamos a probarlo Bueno Ah, también os voy a decir Una cosa Para conservarlo Lo metemos En un bote hermético En un tupper O incluso Envuelto cada uno De los trozos En un celofán En un film Y hacéis un lacito Para poderlo regalar Como mucho Os va a aguantar Una semana Va a depender De la humedad Del ambiente Pero bueno Que sepáis Que no lo debéis Hacer con mucha Encelación Ya veis que es muy sencillo Se prepara Un dispás Así que Simplemente Lo preparáis Y lo envolvéis bien Para que no coja humedad Y lo guardáis Y así tenemos ya Carbón Para los que no se han portado Tan bien Como deberían O que sí Voy a probar Que recuerdos Cuando teníamos Aquellas bolsitas De carbón Y una muñequita Y gracias Así pasábamos Nuestros reyes Y nuestras navidades Con un regalito No seáis tan consumistas Regalad Experiencias Compartid tiempo Con vuestra familia Que es el mejor regalo Que podéis Feliz navidad Que podéis Que podéis